Hoy vamos a estar replicando una receta con más de 8 millones de visitas, vamos a cortar una salchicha en rodajitas y poner mantequilla en el sartén, vamos a llevar las salchichas para que se empiecen a freír de un lado, mientras una rebanada de pan de caja le vamos a cortar el interior para que nos quede como un marco y la parte de adentro la vamos a aplanar muy bien con un rodillo, vamos a batir un huevo, le ponemos un poquito de sal, un poquito de pimienta y mezclamos muy bien, vamos volteando nuestras salchichas y vamos a acomodar nuestro marco de pan de caja, las otras salchichas te las comes aparte, vacías el huevo batido sobre las salchichas y si se te sale como a mí nada más lo vas retirando y lo reservas, después pones un poco de queso, la rebanada ya bien aplanada de pan y lo volteas, vuelves a voltear ya que esté listo después de unos minutos y ahora sí le pones un poquito de catsup y a disfrutar.